...parece en pantalla o simplemente inscribirte en nuestra página esmiplaneta.com Y ahora desde Chile tenemos a Sebastián y que continúe la batalla La batalla de San América para mí es el comienzo de un sueño Salió las puertas digamos de todo lo que yo pretendo hacer de mi vida Era tan bella, era tan bella que su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar, pero sí sé que no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel Amor, yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de ti ¿Quién no daría por besarla, por abrazarla una vez más? Y ya no quiero dejar escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla porque solo es ella Inolvidable para mi corazón No, 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 no Ya no quiero, no No, 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 no puedo perderla Porque esto no es ella, inolvidable para mi corazón, inolvidable, inolvidable. Te juro, fuiste al grano, me transmitiste con tus ojos, con tus movimientos, tu voz perfecta, me encantó la afinación, cómo te metiste en la canción, todo lo que proyectaste, muy bien, no tengo nada que decir, muy bien. Sebastián, muy bien, digo, buena proyección, buen movimiento, te moviste lo perfecto, ni mucho ni poco, muy bien, no te puedo decir nada malo, muy bien. Sí, yo también, igualito que los chicos aquí al lado mío, te hiciste chévere, saliste al escenario con seguridad, gozándola, tienes buena voz, la supiste colocarla, súper chévere, felicidades. Sebastián, tienes que estar más contento que volverlo a decir, ¿verdad que sí? Porque sinceramente no creo que hayas dicho absolutamente nada malo de tu presentación. Nada, nada, quiero decir, solo agradecer y bueno, vamos a seguir participando, poniendo de todo, para representar también a mi país, un saludo inmenso a Chile, que lo he hecho tanto de menos, a mi familia, a la gente que me está pidiendo allá, recuerden votar, así que muchas gracias a ustedes también. Eso es correcto, recuerden que el teléfono lo pueden ver en pantalla, vía mensaje de texto. Bueno, señores, pero cuando regresemos, Venezuela, Guatemala, Colombia, pendiente, porque luego de esta pausa, continuamos con la gran batalla de las Américas, pero ahora nos vamos a backstage, que ahí se encuentra Yami, vacilando con los muchachos.